Quedo callada, soy como niña dormida que puede despertarse con apenas su ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevida Pues no sabes cuánto tiempo tú en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencida, yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal de destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencida Oh ma douce souffrance, pourquoi se charme tu recommence ? Je suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu par où j'étais en bulle seule dans le métro Les dernières danses, pour oublier ma paix immense Je veux me fuir que tu recommences, oh ma douce souffrance Je veux me scier le jour ou la nuit Je danse avec le vent, la pluie Un coup d'amour reprend de mes ailes Je danse, 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 danse Regarde la fin en les sains Agarowane la fin en normale Un coup d'amour expl literary Àoutine en jeher Ne s'intestà avec le CNP Grâce à l'âne del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que